Hermanos Puertas, ¿quiénes son los ángeles de la iglesia? Los ancianos de la iglesia no son los viejitos arrugaitos como yo, no. Los ancianos de la iglesia son las personas que han alcanzado madurez, que viven conforme a la Sagrada Escritura. Si un joven se consagra al Señor, él es un anciano dentro de su congregación.